Ahora viven tantos años, viven con tradiciones, igual que aquel Arapora, Arapora, Arapora Tengo hermoso que brilla en San Rapora Arapora, Arapora, Arapora Tengo hermoso que brilla en San Rapora Arapora, Arapora, Arapora Arapora, Arapora Tengo hermoso, también con tradiciones, igual que brilla en San Rapora Arapora, Arapora Es que yo soy, Arapora Tengo hermoso que, arapora Tengo hermoso, Arapora Tantas soñas, tranquilos y relaciones, igual que aquel que hay. A la mora, a la mora, a la mora, Que por vosotros querías, a la mora. A la mora, a la mora, a la mora. Que por vosotros querías, a la mora. A la mora, a la mora, a la mora. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Nosotros todos nos despiden los dos! 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 ¡Nosotros todos nos despiden los! ¡Nosotros todos nos despiden los dos! 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 ¡Nosotros todos nos despiden los dos!